Ah, sí sé, sé algo, pero yo no me toca a mí anunciarlo, por favor. Sé que va a venir el sábado, ¿de acuerdo? En una agenda que no la conozco, que la van a construir todos los interesados, todos los que apoyan a Claudia Sheinbaum, pero me cayó el chismito por ahí que viene el próximo sábado. ¿Eh? ¿Qué otra cosa?